tenemos un saca y es que Raquel Boyo se ha pronunciado el primer comentario porque además ella no trabaja en la productora que no trabaja, María Patiño le tienes que meter tu opinión a mí me gusta que se digan las cosas del frente quiero salseo, yo quiero movida Javi, si quieres el stringear por sin cámara si es más cómodo para ti, lo que tú quieras no, no, por aquí, si me escucháis bien por aquí, por aquí, hijo que me ha cogido me ha cogido que me estaban llamando y que tenía que ayudar a Lorena Ah, estupendo, vale, no hay problema ya estamos aquí activos para comentar ¿Cómo anda? ¿Cómo ha ido? Ha ido bien se han quejado un poquito porque se quejaban un poquito en el chat, bueno, ha sido una minoría porque este hombre era un poco como que la ha tirado Antonio David, yo le he dicho que aquí se escucha a todo el mundo, que aquí no puede haber una sola visión, es lo que estamos criticando desde el 5, está ahí una persona que la ha tirado también a Rocío Carrasco pero oye, es una persona que tiene suficiencia, que no puede contarla, que por cierto va a estar el domingo seguramente en Viva la Vida y los motoreños de aquí gratis yo creo que hay que ser respetuoso con los invitados y bueno, y tú Felicidades, tío, felicidades vaya entrevista, ¿no? Luego me la veo tranquilo, tío bueno, me la veo, no, la escucho La escucha, la escucha, sí con escucharlo, vale, en plan podcast bueno, y tú, ¿qué tal? Lo primero, antes de nada decirle a la gente porque es que no sé si has visto la miniatura pero la gente se ha quedado No, no veo, no veo churras Le tengo que decir a la gente una cosa que es que Lorena no quería que lo dijera antes pero que Lorena también que nos hemos operado los dos el mismo día, bueno, tú ya lo sabes pero que nos hemos operado los dos el mismo día entonces ella se ha operado del pecho y ella la tengo que mover y la tengo que ayudar ¿vale? porque no puede hacer nada y tengo que hacer todas las cosas yo y estoy sin vista o sea que esto es un cuadro la situación en mi casa es un cuadro menos mal que está todavía en el piso de ahora claro, claro, ¿no? aparte ya nos han llamado para que nos mudemos también pero le tiene que decir que se sere porque está juntado también pero que es un cuadro porque claro ella tú sabes que ellos no se pueden mover bueno, quien se haya operado de pecho sabe que que eso es ahora dos semanas o tres completamente reposo y lo más quieta posible claro sin muchos ajetreos sin agacharte mucho vale, vale tengo que hacer tengo que hacer todo lo que pueda yo de la casa y de cocinar y demás bueno, también me están ayudando mis padres pero que que tela que tela marinera porque encima estoy ciego tío, yo no me esperaba que yo me creía que yo iba a estar más pero vamos pero estás ciego porque por la inflamación te cierran los ojos o por qué no, no, no porque no veo no veo, tío no sé no sé qué afectará pero me imagino que será que como hay inflamación pues afectará de alguna manera la retina o algo y no veo, no veo o sea, veo peor cuando me pongo las gafas que sin las gafas o sea, se ve se ve súper borroso, tío no sé no sé cuál será el motivo, tío pues qué raro no puedo mirar pantallas en todo el fin de semana y nada no veo ahora veo un poquito mejor ¿sabes? o sea, veo como muy borroso ¿vale? y ahora veo un poquito mejor pero por ejemplo esta mañana cuando vas a la calle tío, súper agobiado tío, pues es que la vista no nos damos cuenta de lo que es pero es que es tela no poder ver todo lo que sea perder alguno de los cinco sentidos es jodido, eh es jodido tío, tío tela está en mitad de la calle que no puedo utilizar el móvil para llamar a Lupe ¿vale? porque me pongo a ver el móvil y no lo veo y que súper agobiante, tío súper agobiante y nada ya ahora parece que veo un poquillo ¿sabes? así aguado pero hombre, tengo todo lo que es lo de arriba se me han puesto ya hoy como dos chorizos ayer ayer más o menos se podía ver tal y como la intervención nada, tío la intervención no te entera te drogan ahí con el promofole ese como se llame y te drogan y no te entera la verdad me echaron ahí en la camilla y dice ay los tatuajes no sé qué pum y ya está y ahora pasó ahí como un sueño yo escuchaba alguna de las comedaciones ah las tijeras y yo pero no te entera de nada estás hasta a gusto dormido pero ha quedado tiene pinta aunque sea feo pero tiene pinta que ha quedado muy 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 bien tío se nota muchísimo pues nada es que estaba la gente preocupada porque dice no están diciendo por ahí un youtuber que que quizá ibas a dejar a la chavalería porque te ves tan guapo que mejor para la señorería a lo y yo también hay chavalas ¿no? no, no nada si yo tuve dormeaba no pasa que tarda dos semanas dos semanas para digamos recuperar quitarse la inflamación y está tuya normal ¿no? sí, sí los puntos me los quitan en dos semanas tardará un medio por ahí en verse perfecto tardará un medio pero si no la tela la han quitado ahí dice que han quitado mucha más piel de la que creía y digo claro sí yo sé lo que tengo pero todavía no sé si lo viste que me puse de cerca en la cámara para enseñar a la gente y es que tenía tela o sea tenía tela tela de piel ahí sobrante que me tapaba mucho los ojos no lo vi no lo vi de todos modos que claro yo te he conocido siempre así o sea yo te veo entero normal tío porque cada uno es como es y te ve normal pero claro el que se ve todos los días y se ve acomplejado por algo entiendo que que bueno al final si puedes y te lo puedes quitar pues bien sí, sí aparte que ya te digo o sea que no es nada que no es caro creo que valía a cosas como dos mil euros o cosas así la verdad que te lo quita tío no vas a estar con 36 años con esto y fuera a lo mejor que tú dices ya pues ya tienes esta edad pues yo cosas de la edad no creo que nunca no creo no sé a lo mejor me engancho porque la verdad que esto no, no ya estás enganchado Javi ya estás enganchado hombre la nariz viene después de verano también pero que que no es nada tío o sea no es nada la verdad que no es nada que pasa en un momento le drogan y cuando sale y ya la has hecho y yo fide tú que te has quitado ahí dos trozos de tela y no te has enterado pero bueno ahora mismo lo tengo como si me hubieran pegado tío como si me hubieran pegado una paliza y tengo los dos sobes morados sí ya bueno me han mandado la foto y sí que es verdad no se la mandes a nadie más por cierto no ya cuando tenga el final a lo mejor lo enseño cuando tenga el final que diga mira el antes y después digamos o sí la cronología eso sí estaría bien pero es impresionante lo que pasa que tú sabes a partir de ahora esa foto es como la primera la que te utiliza la linterna esa que no te gusta la foto esa no no esta foto se convertirá en el meme en el meme se va a convertir en el meme yo que no la enseñes tío no la enseñes se van a convertir en el meme pero tío que se nota mucho 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 porque ya nada más que tengo lo justo que tengo que tener es párpado y ceja y para las cejas se nota muchísimo tío está súper bien claro súper súper bien la verdad que estoy muy contento los únicos decís que estoy muy agobiado porque ha sonado Lorena ha sonado dime pero tío que la vista es que no veo y estoy súper agobiado he hecho mucho de menor trabajo porque yo necesito estar trabajando y nada y he estado enterándome más o menos por audio de alguna cosa y he estado grabando y todo el tema y nada y que ha pasado muchas cosas en mi ausencia aquí estamos para que trabajes un poquito y luego te sacas los extractos que cuéntame 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 sé que Rocío Flores se ha hecho un tatuaje de la marea exacto se ha hecho un tatuaje con un corazoncito y pone algo así como imposible también abajo y ponía en la historia de Instagram que bueno que era dedicada a la marea azul no sé cómo ves el tatuaje yo creo que es un detallazo por parte de ella grabarte para toda la vida que sabemos que te lo puedes quitar hombre es un detallazo hombre la marea azul la sostiene quiera que no sí 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 hombre este tipo de cosas y qué va a pasar al final y qué va a pasar al final con con su trabajo ahora cuando la echen bueno cuando la echen no cuando termine ya son las 8 ya son las 8 pues bueno en teoría siguen a la rosa en ya son las 8 pues a no ser que el programa este del fin de semana por ejemplo la quieran meter de alguna manera porque mira van a tener Fran Blanco con el tema de las redes sociales y luego las otras dos presentadoras Verónica Duranto creo que era una va a comentar la actualidad y otra el cotilleo entonces a lo mejor en alguno de los sitios la contratan no lo sé no lo sé ya eso es lo que ellos vayan viendo y está el superviviente también yo creo que estaría bien ¿no? y está el superviviente también y superviviente claro, claro superviviente ahí está comentando oye que más o menos se la está apañando y Gloria Camila más de lo mismo ¿no? al final Gloria Camila pues si no están ya son las 8 yo me imagino que la reubicarán porque creo que con el tema este de Ana María Aldón que está pegando muy fuerte yo no dejaría a Gloria Camila fuera bueno con esto con la docuserie de la hermana pero al final nos han pegado un palo en la boca porque están quitando los programas están quitando los programas contrarios a la familia Flores están quitando los programas Sálvame lo aumentan para quitar ya son las 8 sí digamos que vuelven a lo de antes vuelven a recuperar esa hora perdida pero los fines de semana es único la que se va a hacer cargo ah que no tiene el nombre del programa todavía los fines de semana sí creo que se va a llamar ya es verano si no recuerdo mal sí el programa se llama ya es verano lo puedes poner pero escúchame una cosa que lo que estuvimos diciendo que hemos estado diciendo todo este tiempo de que Sálvame tenía los días contados y que era un secreto a vos que estaba cerrado y todo rollo no es mentira o sea no es ningún invento nuestro aunque no lo hagan al final porque yo viendo lo visto que estamos entrando en julio bueno hoy es uno ¿no? de julio que no que lo están alargando es raro tío porque en serio que te digo de primera mano que era un secreto a vos que estaban preocupados todos los trabajadores porque te decían escucha esto es como Javi esto es como cuando dimos la información aquella de de Vanessa Martín ¿te acuerdas? en un principio estaba confirmado oye se dijo que no y fue dos meses más tarde o tres pues aparte lo de Vanessa lo de Vanessa era seguro porque lo sabíamos además de buena fuente nos traíamos directo pero que esto esto que no es que nos hemos equivocado en el sentido sino que aquí las cosas cada semana cambian o sea esta gente no tiene las cosas planeadas a largo plazo ni a medio plazo esta gente trabaja muy instantáneo lo que pasa que según Pepa Beltrán me filtró el otro día aquí en el canal que por lo visto están renovando contratos según le costa a ella y hay ella de gente que no me nombró pero me nombró un privado de gente que había renovado para salvarme para no sabe el tiempo pero tú sabes los contratos estos de mínimo 6-7 meses no te los quita nadie y hombre para renovar yo creo que Telecinco tiene algo de inversión en las fábricas de la tele parte de las acciones y ahí va a haber un rollo que a la fábrica que como que la fábrica tiene agarrado de los cojones a Telecinco tío pero con el rollo que tienen en lo harto que ya yo vaticino Francisco dice que no pero yo digo que se va a quedar casi en agua de borraja menos para el policía pero cualquier empresa en condiciones con ese rollo se hubieran quitado encima las fábricas de la tele pero vamos un plumazo pero total es que sigo sin entenderlo y ese rollo de los directores los despedimos al mes que viene otra vez vuelven porque había nervios luego la cosa se ha calmado y es que es lo que yo te digo que eso va a quedar en agua de borraja menos para el policía a no ser que pueda demostrarse el delito de cohecho que no lo van a poder demostrar o sea la justicia no es como la justicia no es lo que sea justo la justicia no es que el juez diga hostia es que esto es blanco y en botella esto es como la multicuenta de Twitter no sé si viste el otro día un vídeo que hice en el canijo que duraba una hora en el que me puse a leer dos multicuenta que son blanco y en botella o sea básicamente el que no entienda de quién es o de dónde vienen esas cuentas es porque no conoces el lore pero la justicia no te vale que tú digas ay mira los indicios que es blanco y en botella no 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 la justicia necesita para que condenen el cohecho que te digo yo un ejemplo un movimiento del banco que sea un pago de la fábrica de la tele o de Gustavo al policía tiene que ser tiene que ser algo bastante que lo justifique claro es que estamos hablando de cosas serias tiene que ser tangible claro no puede ser blanco y en botella o sea aquí el blanco y en botella lo tenemos ya el blanco y en botella es que Gustavo pasa de cobrar 3.000 euros al mes a 20.000 claro tú te acuerdas que tú te acuerdas de él con el policía que te dice los 500 euros del otro día dame un poquito más no sé qué o sea hay conversaciones de WhatsApp que el blanco y en botella lo tenemos ahí o sea yo el presunto me lo pasaría en este caso por el forro de la pelota a pesar de que estoy totalmente defenso de la libertad o sea de la presunción de inocencia pero pero no se puede condenar y entonces si no se puede condenar el cohecho Enrique va a ser todo el marrón para el policía que es el que ha hecho lo grave que se han pedido está clarísimo claro como policía haber dado información muy delicada muy sensible para que haga un programa del corazón o sea que me estás contando totalmente pero pero luego los que son ellos nada para mí nada aunque sea indignante para mí ellos no hacen nada porque ahí se choca la libertad de información y si a ti te viene un policía es que tú imagínate que a ti ahora mismo te viene un policía y te cuenta una información ¿tú qué culpa tienes? aunque sepas que está conseguida de forma ilícita no te van a condenar cuatro años de cárcel por eso no creo no creo la cuestión es si se personan no si se personan ah bueno claro esas otras esas otras son muy importantes que de momento ya tenemos a un 10% de todas las personas que fueron afectadas son un 10% las que se han personado y de ahí ya te digo yo que irás habiendo pastos mira el maestro Joao por ejemplo está personado según tengo entendido lo raro es que sí ¿tú te crees que el maestro ¿tú te crees que el maestro Joao? el maestro Joao no vaya hasta el final el maestro Joao él se habrá personado con la propia intención de que alguien le diga maestro salte de la causa que te vamos a meter en este programa del colaborador que es lo que él busca como bien buen arrastrado que es de hecho está ahí lo que pasa es que no tenemos más información pero seguramente ya la haya retirado de alguna manera o al final cuando vaya dirá no yo me retiro es que al ser penal no sé yo cómo funciona eso no sé yo si tú te puedes retirar directamente o tienes que esperar a otra instancia y que ya digas tú que no de alguna manera hablar alguna triqueñuela de alguna manera de retirarte o de decir bueno pues lo perdón tú tienes a Paula Echevarría una de las afectadas Paula Echevarría y tu marido la han metido en costales casualmente de repente eso es vamos descaro de repente que la metan en costales tú imagínate que tú pones la piel de uno de estos famosos y tú dices bueno han cometido contra mí esto pero que es lo que han filtrado bueno han filtrado de mí que un día tuve una multa de tráfico que me compensa más intentar estar 10 años de pleito y que al final les pongan una multa o que entren tres meses de cárcel o no sé qué o que me den un trabajo bueno no no claro al final esto es como la vida misma o sea que habéis enseñado una cosa mía me molesta tanto que no podemos llegar a un acuerdo al final yo tengo que pensar en mí oye otra cosa es que que haya gente que es muy digna y diga no no yo me ha molestado muchísimo prefiero a ver aquí al final uno mira por sí mismo y yo lo entiendo a ver yo por ejemplo te digo una cosa yo si fuera Chabelita es que no sé si lo de Chabelita creo que fue si no me equivoco lo de que sangró eso es que fue muy fuerte pero vamos yo creo que yo lo veo fuerte yo lo veo fuerte pero si se ha presentado yo creo que se echa para atrás es que si no lo echan de ahí claro es que también tienes que tener en cuenta que esta gente depende de un momento sí que esta gente depende de Telecinco esta gente no tiene otra faena claro no 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 es que si salen de ahí si salen de ahí no tienen nada no tienen nada exactamente es que están cogidos por los huevos porque es que esta gente no van a trabajar en la televisión española ni nada esta gente depende de Telecinco entonces entonces claro tú dices bueno bueno esto ya el daño ya está hecho el daño no se va a recuperar porque que se recupera tiene daño que lo metan en la cárcel o que le condenen seis meses de cárcel es que no te compensa nada y dentro de diez años porque eso todavía le queda sí 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 prefiero un trabajo ya está tú mira a Ortega Cano o sea yo por ejemplo a Ortega Cano yo lo veo de juzgado de guardia que que no que no se presone porque es que a Ortega Cano le están llamando mal tratado le están llamando de todo todavía en la fábrica de la tele lo de José Fernando las cosas que filtraron sobre él y es que ahí está el tío que no se ha personado Ortega Cano no está personado en las 20 personas que están personadas no no sí seguramente seguramente yo yo creía que digo no aquí se presentará Tokiki yo estoy flipando con una maga del 10% bueno sobre el capítulo 3 me imagino que no la no la has escuchado ¿no? ¿el qué? el capítulo 3 en el nombre de Rocío ¿la has escuchado? no tío me acuerdo hasta tarde pues le toca Raquel Mosquera en el capítulo de hoy las dos cañas ¿no? sí más o menos han puesto incluso han puesto extractos de viva la vida de lo que habló Raquel Mosquera ahora dos o tres semanas o sea es reciente los últimos cambios que han hecho perdóname un segundo perdóname un segundo sí sí se va a poner Lorena hola pero Lorena ¿qué pasa? hola ¿qué pasa? ¿qué tal está? ¿cómo te encuentras? pues mejor mejor sí bien no me puedo quejar la verdad bueno no me puedo quejar no me puedo quejar es un dolor soportable bueno y lo importante que te has quedado te has quedado a gusto con el resultado o no lo has podido ver todavía no lo has podido ver jajajaja hasta la semana que viene que está la primera cura no puedo vermela pero por lo que me han dicho dice que me han quedado muy bonitas así que esperemos que sea verdad lo malo es que Javi no lo puede ver todavía Javi lo malo no lo puede ver todavía jajajaja Javi no lo puede ver todavía ¿no? ¿por qué? pero bueno está todo bien Vique gracias venga un abrazo te paso con Javi un abrazo un intervío un intervío que yo que encima tú que le decía yo que encima tú no lo puedes ver no, no, no no han hecho no han hecho fotos ni nada pero bueno ya habrá tiempo que tío nada que me han llamado a la puerta la comida para las croquetitas ¿te acuerdas donde el otro día comimos ¿no? ah sí como estaban las croquetas riquísimas te lo he dicho tío es que te tienes que tirar para acá abajo no, aquí aquí también cocinan bien leche bueno, aquí hay mucha la gastronomía de aquí es brutal de mi pueblo tengo que ir tengo que ir para allá la próxima tengo que ir yo te toca, te toca el capítulo pues no me he acordado esta mañana me he acordado pero no lo no lo no lo he puesto dura una horita y ya te digo también menciona Antonio David lo típico todos los capítulos van a mencionar sí, todos sí, aunque sea esporádico tiene la necesidad imperiosa de está hablando de Raquel Mosquera tiene que salir tiene que salir la palabra Antonio David porque siempre la conexión que ella tiene para no llevarse bien con toda la familia mediática es Antonio David porque como todo el mundo acepta a Antonio David ahí es donde tiene ella el problema ahí es donde empiezan los problemas la intención la intención de la intención de ella con esto es justificar que no se habla que no se habla con nadie pero por por Antonio David por culpa de Antonio David lamentable pero bueno lamentable no sé ahora a lo mejor me lo pongo bueno, tú sabes lo puedo ver de reojo o sea, mucho de la foto hay que ver lo escucho y ya está no, escucharlo tampoco tú sabes las fotos que sacan son las típicas que sabemos de hace un montón de años cuando está Raquel Mosquera con Pedro algún vídeo de Meroteca pero verlo no hace falta de hecho yo prácticamente más que verlo lo he escuchado también no sé si os dais cuenta que bueno vi el trozo del avance en el episodio anterior no sé si os dais cuenta como sutilmente no la llama hija de puta pero es una manera de es una manera muy indirecta de llamarla hija de puta porque dice eso mismo que dice ella que dijo mi padre sobre mí mi padre lo diría de ella si estuviera si la escuchara sí, sí, totalmente o sea en plan civilina le devuelve le devuelve la frase claro no se lo está llamando ella pero como que como que indirectamente dice que jamás le hubiera dicho eso su padre a ella claro como que su padre se lo hubiera dicho a ella es una manera de decirlo ¿sabes? decía en el capítulo de hoy que no que su padre jamás hubiera dicho esa frase que no se lo cree que no sé qué no sé cuánto en fin vamos a ver en un momento de cabreo yo creo que sí aparte en un momento yo creo que era el episodio de Raquel claro, claro aparte en un momento de cabreo muchas veces decimos tonterías te voy a matar niño a ver ¿quién no dice esa frase? ¿quién no dice esa frase? claro, claro no es literal evidentemente claro, claro no es en serio claro tú te peleas con tu hijo o con tu hija en un momento te voy a decir la está de puta veniste claro ya está pero no pasa nada tampoco no es como ¿sabes? sí, es que ya se cree yo me quiero el episodio de Raquel Mosquera la verdad incluso siempre siempre lo que yo te digo siempre la verdad puede ser a lo mejor un poquito de cada uno claro pero esto esto como le decía yo y a mi hija digo esto esto es como cuando viene el lobo porque me estaba diciendo se le ponía una un globo rojo dice ay tengo el reo del dedo con sangre y luego se dio un golpe en el codo digo te acuerdas que te conté antes eso ¿no? ahora no te creo porque como estás todo el día me duele me duele me duele y era mentira digo pues esto es igual como todo lo que cuenta da la sensación de que es insostenible cuando cuenta una verdad Rocío Carrasco es que no nos la vamos a creer hombre hay verdades hay cosas que me creen claro hay cosas de hay cosillas así ahora de memoria no lo tengo presente pero yo estuve analizando desde el mes de la semana pasada hay cosas que sí a ver tampoco sabes hay cosas que sí hombre igual que igual que en lo que te digo por ejemplo el tema de los cuernos de ella con Antonio Javi yo creo que un poco yo creo que un poco Antonio Javi seguro que sí es que es lo que estamos hablando siempre ni nadie tiene la verdad absoluta ni nadie es perfecto y todos cometemos errores tenerla tenerla la verdad absoluta en este caso sí que la tiene alguien que no la digan es otra cosa que mientan es otra cosa pero hombre yo sí creo que Antonio Javi algún buen necillo le pondría a él a ver yo creo que en aquella fecha yo creo que en aquella fecha los dos fueron infieles creo en aquella fecha yo de ella no sé si infiel yo digo Antonio Javi si lo decía si lo decía con 20 años lo decía María Patiño no decía María Patiño que estaba con el amaquero con no sé cuánto claro pero cuando vamos a ver eso para mí es ellos se separan pero no están divorciados todavía entonces ya ella corriendo ya nada más que está separada ya se empieza con los mamoneos con los demás y él aprovecha eso para llamarla infiel pero no es una infidelidad real o sea él está casada pero están separados ¿me entiendes? y además María Patiño lo cuenta así y ese es el momento que tú tienes que tomar a María Patiño de verdad porque ese es el momento en el que María Patiño está defendiendo la verdad en el momento que te dice eso María Patiño es la verdad claro hay que saber entendiendo ahora las circunstancias de que nada más que hay un pensamiento único en Telecinco en aquel momento no en aquel momento todo el mundo podía despotricar de todo el mundo y cada uno quería ser lo más veras posible el tema está en que ahora ya no para mí el tema es para mí el tema es muy sencillo para mí el tema es que él no es que fuera malísimo y súper infiel y todas las que por ejemplo esa que dice la argentona esa no esa no es verdad o sea unos cuantos de cuernos que le achaca a Rocio Carrasco pero a mí no son verdad son ya paranoias de ella y de celos y de cosas de la edad puede ser pero la de la playa yo sí me creo que fuera una infidelidad que a lo mejor no fuera una infidelidad de que se acostara con ella y tal pero un tonteo un besuqueo por el cuello alguna tontería en la discoteca y que ella ya cuando él cuando ya se separa ¿vale? porque se separan entonces ella sí que se se pone muy alegre por chipiona y sí que está con un montón de hippies con todos los que dicen yo por ejemplo el otro día no sé si viste el directo especial que hice con una revista del año 99 bueno no del año 2000 sí algo vi algo vale pues ahí por ejemplo yo el de José Parra si me lo creo o sea el de José Parra es de calle o sea ese de cajón el de José Parra sí ahora sin embargo los otros dos que sale uno que es el del el del kiosco y el de y el amigo el chiqui esos no esos son amigos de ellos en la forma de dirigirse a ellos de hablar no pero por ejemplo de José Parra que él va corriendo a Madrid para brincarla con él y todo el rollo eso es verdad lo que pasa es que no son cuernos pero por la época yo no sé si a ti te ha pasado cuando eras joven cuando en la época nuestra de niñato cuando teníamos los 18 o 19 años tú a lo mejor tú a lo mejor no porque llevas muchos años con tu mujer pero a lo mejor otro amigo tuyo que tú tengas que se haya llevado 4 o 5 años con una novia y de repente cortaba si la novia o él se iba con otra se consideraban cuernos aunque ya había cortado porque era como como que tenía que haber un tiempo como que tenía que haber un tiempo prudencial entre una y otra y más con hijos de por medio imagínate es como que tenía que haber un luto y eso es lo que yo creo que él aprovecha para llamarle infiel a ella además no están divorciados todavía y él va con sus cuñados si tú te das cuenta él no va con sus cuñados a Madrid para un tema de como que como que fuera un batoncillo y que venga aquí con mi cuñado no no él va con sus cuñados a modo de testigos porque por aquella época si tú coges y no te has divorciado y coges a tu mujer o a tu marido con otra ahí hay hay temas económicos de por medio sí 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 hay temas judiciales incluso que las cosas tú no puedes abandonar por ejemplo tu casa tiene que ser que haya hablado y que sea de forma amistosa y tú te fíes de tu mujer o de tu marido porque si no pues tiene un problema lo de José Parra eso es verdad pero como lo cuenta Antonio David como lo cuentan los periodistas de cajón o sea ahí hay un periodista que llama Antonio David para que venga de Málaga a Madrid por la noche porque eso es verdad de cajón a ver no estabas en el cuarto con ellos pero es verdad que José Parra no se va a otra casa ni nada deja el coche porque sale por el maletero o sea y eso es de cajón y lo que pasa que él le intenta trincar y para tema de divorcio porque es que se ahorra seguramente alguna manutención alguna cosa si la pilla con otro claro lo que intentan de hecho Shakira y Piqué él siempre ha tenido claro él siempre ha sido muy pájaro en ese sentido Shakira y Piqué andan así también Shakira está intentando demostrar que él no es buen padre porque está todo el día de fiesta y está intentando conseguir algunas fotillos y esto y lo otro para intentar sí pero Shakira sí pero Shakira no lo está haciendo no es el mismo para mí no es la misma intención porque por ejemplo Shakira sí que es verdad que por lo que yo tengo entendido Piqué no se corta o sea Piqué cuando está en una discoteca el tío es un alma viva o sea que no es prudente yo es que no sé sinceramente cómo han aguantado tantos años porque yo veía que era un guti en potencia en primer lugar por lo visto según habla la gente que no se dice la verdad pero por lo visto Shakira es de armas tomadas ¿vale? entonces ya está tragico de que le estén diciendo que su marido en una discoteca no sé quién en una discoteca no sé cuánto pero esa gente no es el mismo plan Enrique porque esa gente no tiene problemas de dinero o sea esa gente tiene mansiones cientos de millones o sea esa gente de problemas de dinero no existe no creo que hagan docuseries como si no me quieres dar manutención o sea esa gente de ese tipo de problemas no tiene Shakira es dolor o sea es dolor de que le han puesto los cuernos pero el tema de Antonio David si tú ya estás separado y además Antonio David ya seguramente tendría sus liguecillos el tema de Antonio David iba por otro lado el tema de Antonio David pillarle en Madrid en la casa de Rocio Durado con el José Parra era para trincarla y así judicialmente era como tiene un nombre pero no me acuerdo como era pero era como que se ahorraba que le tenía que pagar encima a Rocio Carrasco a él seguramente ya ¿entiendes? en plan era tema legal hoy en día me parece que no es así hoy en día me parece que sí bueno yo creo que sí yo creo que si tú por ejemplo coges a tu mujer poniéndote los cuernos en tu casa le quitas a ella derechos o viceversa tu mujer te pide poniéndote los cuernos te arruinas en la separación o sea porque tú tienes tú estás casa con alguien has firmado un contrato sí 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 además además los últimos al menos cuando yo firmé te obligan incluso a hacer cosas en la casa aunque tú trabajes fuera y ella adentro no no que es broma es broma es broma o sea es verdad pero digo que es broma que yo también hago cosas en casa es que ha parecido un poco más chista el comentario no no pero a qué te refiero que tienes que estar lo bueno y lo malo con ella claro claro lógico no además además que cuando lo firméis claro el matrimonio es un compromiso que tú que tú firmas o sea en plan que no es simplemente entonces si tú fallas al matrimonio al igual que luego se va por lo legal oye esto es tuyo esto es mío me tienes que dar tanto me tienes que dar no sé cuánto eso también es tu pertenencia tus bienes no sé qué si tú estás engañando a tu mujer estás poniendo los cuernos estás rompiendo ahí algo como una cláusula que hay no sé si eso a día de hoy es así pero creo que sí yo creo que yo creo que sí al menos lo que yo firmé era así y me imagino que eso tendrá sus consecuencias es decir si tú firmas además Antonio cuando llega a la casa de los asegurados él está hablando por teléfono con su abogada y dándole la abogada de todo que no va en plan matón de ay oye si estás con mi mujer no 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 era en plan te te trinco y aquí esto va para la demanda de divorcio ¿me entiendes? entonces yo ahí lo de yo de los cuernos tampoco creo que fuera una cosa tremenda de que Antonio A.V. tuviera un autobús de cuernos y ya estando con Olga pues yo creo que yo creo que él al principio de estar con Olga sí que reconoce algo hay uno hay una infidelidad que se reconoce no estoy seguro pero que la tío a ver no puedo justificarlo pero de 20 años que tú en el primer año hayas fallado porque al principio la relación estaba que si sigue si no son cosas que pasan con un chaval sí sí no eso sí lo eso sí lo puedo entender personas jóvenes que están empezando que tú no sabes qué va a ser la madre de tus hijos y estás entre dos o tres en fin la época aquella es que si si se extrapola todo lo que se hizo lo que hizo lo grave es que tú lo hagas a los cuatro o cinco años de matrimonio pero cuando tú sabes que muchas veces muchos chavales a lo mejor te coge con 18 19 20 años y estás empezando con una novia y esto que sales con una discoteca y oye son cosas que pasan sí 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 que no puedo justificarlo no 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 que también está mal pero evidentemente no es lo mismo o sea no es lo mismo a mí por ejemplo lo que pasa con esa edad como ha hecho las cosas ahora con lo de Marta Risco y demás claro pero bueno ellos se entienden y hemos sido críticos con eso evidentemente sí sí claro ya estamos estamos hablando de otras edades que se podía haber hecho de otra forma que se podía haber cortado la relación antes de empezar otra que no se puede tener no se puede tener te da eso para no caber la boca Javi exactamente churra bueno tío se te van fríos las croquetas yo las croquetas se me habían olvidado estaba tan a gusto aquí hablando con ustedes yo pues mañana con lo buena que están las croquetitas hermanas escúchame que si mañana puedas otro directito tío para que te venga y puedas sacar otro recortito lo que sea pues mañana hablamos ¿vale? cuenta con ellos voy a intentar ver la serie y la comentamos venga estupendo churrita pues muchas gracias por llamarme y un abrazo a todo el mundo por allí y darle muchos vistos a la Enrique gracias hasta luego adiós rey muchas gracias gracias Pepa a ver chicos el adulterio